Hola amigos, aquí también es Mr. Runner Estamos haciendo lo que es el gimnasio, aquí en el hotel Estamos a pasar a hacer unos sacrificios para las diferentes estaciones Entonces vamos a pasar a que es el área de mancuernas Bueno, hay bastantes aparatos Para los que les gusta hacer cardio también hay Box Bueno, vamos a empezar lo que es el área de mancuernas Están las chicas haciendo Están muchas diferentes mancuernas de todo tipo de mancuernas Contraron las de Espera, 10 libras serán Vamos a traer con las de Vamos a traer con las de Pecho Pues eso pasó el pecho Pienso que se podía libra ¡Suscríbete! Collegor. Primero voy a comentar 15 libras. Un calabrazo. Lo veo así. Venga. Bien. vamos vamos para esto vamos a encenderlo primero aquí esta luego es una banda si ves quita los datos bienvenidos vamos a ver los niveles vamos a empezar lo que es a ver que nos pide vamos a ver esta luce quick start ok quick start vale quick start ok inicio ejercicio luego start 3 2 se va a empezar esta esta empezando esta empezando como para los que empezamos a trotar jeje ya estamos pasando tiene su abanico ahí esta la velocidad esta interesante para los que no podemos ir al parque para los que no podemos ir al parque ya no estas meditinado esta es mi papá esta de acá no 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 o Este es el lucho. Las chavas haciendo ejercicios. Toma un poquito. Pues si viene gente temprano. A sacar. A sacar. Ahí me sale. Miren. Listo. Eso. Tiene grasa temprano. Y es recomendable. Hay poca grasa y puede ser ejercicio bastante bien. Pero por ahí ya estuvo la clase de jeans. Bueno amigos. Ya terminamos de hacer el jean. Por lo que vamos a poseer a echaros un bañillo. Está haciendo ahorita. Porquito. Aérico. Efectivo. Para reducir tanto el calor. El hilo. 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 El hilo.